La Carta de la Carta 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 la Carta La Carta de la Carta de la Carta de la Carta La Carta de la Carta de la Carta de la Carta La Carta de 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 la Carta La gareña y el jardín han perdido su fragancia Queda poco por decir, yo también quiero morir Ya se truncó mi esperanza De marchito mi verde, la gareña y el jardín Han perdido su fragancia Queda poco por decir, yo también quiero morir Ya se truncó mi esperanza Yo sigo lindo para que te lo llevaste Si bien sabía que él era mi motivo Como una rosa, claro, con cola y espina Era mi amigo y siempre nos comprendimos Mi convivente, hoy se ha marchado Me siento solo, desesperado Porque el Señor me lo ha llevado Adiós amigo, cuando te extraño Mi convivente, hoy se ha marchado Me siento solo, desesperado Porque el Señor me lo ha llevado Adiós arístico, cuánto te extraño Este diciembre ya no será como antes Aquel cantante que siempre veía muy feliz Se había marchado de allí De su ranchito llanero Al darme el último anillo Sentí el peso del sufrir Desde ese instante mi corazón de llanero Lo vi mejor de mí Y el coño cuando tú quisiera Y el coño cuanto quisiera El volver a compartir Esos instantes cuando me quedo en tu mano Yo pude aprender a reír Tiempo querido, la vida mía es un infierno Casi ni duermo, solo pensando por ti Sé que mi Dios desde allí Recibirá solo súplicas de aquel muchacho que nunca volverá a ver feliz Tengo la fe y la esperanza cuando me marche de aquí Sin desviarme del camino que me conduce hacia ti Solo a pedirte perdón como insensato que fui Errores que desde niño muchas veces cometí Pero mi viejo con el pasar de los años Aprendí mucho de ti Pero mi viejo con el correr de los años Aprendí mucho de ti ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Si! Gracias, padrecita, buena nunca me amabethín Que en once en día a ser que Email en el corazón Te invité, para morrer, me97 Perdóname por такое pero no puedo cantar algo Si es que no me siento Yo quiero hacer algo quegive el corazón ¡Gracias! 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 porque tengo lo mejor que a los que me apuesten toco soy cojero que es un alba, a más que amigo a otro y mucho menos me susto cuando abrata y me aboto porque yo ando con lo mío, lo ajeno me cuesta rojo por la que me bautizaron y acabo para el verlo son loco yo